Muy buenas tardes Gonzalo y en algún minuto se pensó lo peor incluso que le podían amputar su mano debido a las graves lesiones al interior de este local comercial ubicado en la avenida Américo Vespucio con la calle Sotero del Río a solo dos cuadras de una comisaría. ¿Cómo habría ocurrido toda esta situación? Fue minutos antes de las 12 de la madrugada que un delincuente absolutamente solo ingresó hasta el punto COPEC que está ubicado al interior de dicho recinto comercial. Fue con un machete a saltar a la cajera de dicho lugar para poder atacarla. Ahí como ustedes están viendo en pantalla le exigió el dinero cerca de 40 mil pesos una suma ínfima era lo que mantenía. Y posteriormente al salir uno de los atendedores, un trabajador de nacionalidad haitiana de 24 años increpó a este antisocial por su actuar. La verdad es que es impresionante porque este sujeto con este machete termina atacando, además de eso con este cuchillo termina propinándole cortes tanto en su cara como en su mano, cortes profundos como ustedes pueden observar ahí en estas imágenes de las cámaras de televigilancia de la COPEC de la comuna de la Florida para posteriormente darse a la fuga. Los trabajadores, los compañeros del atendedor Sebastián Joseph de 24 años de nacionalidad haitiana estaban muy preocupados. Inmediatamente lo trasladaron en una moto hasta esta unidad policial que queda en la misma Sotero del Río a dos cuadras de este lugar, la 36 comisaría de la Florida, desde donde se activaron los protocolos necesarios que obviamente llamaron a la ambulancia para que fuera derivado hasta la mutual de seguridad. Ahí la verdad que el diagnóstico médico fue terrible. Los cortes en la cara no eran tan profundos, pero sí en su mano el diagnóstico era negativo ya que los primeros indicios apuntaban que podía perder parte de su extremidad. Por eso es que era necesario una intervención inmediata urgente a Sebastián Joseph para que no la perdiera. Son más de cinco horas que estuvo siendo intervenido precisamente por estas imágenes que ustedes están observando ahí en pantalla por este brutal ataque de este sujeto en contra de Sebastián Joseph que no se puede entender. En algún minuto se habló en medio de esta investigación a los primeros minutos que el atendedor que encarga combustible hace dos años en dicho recinto había opuesto resistencia al ataque. Pero como ustedes pueden ver esto no es así. Solo increpó al delincuente porque ya están cansados de la delincuencia porque hay muchos antisociales que van a este punto principalmente porque están costados de la autopista Américo Vespucio. Esto desató la ira de este antisocial y habría provocado que él con el machete provocara estas graves lesiones en contra de este trabajador quien recibe hace tres años en nuestro país. Entonces fue trasladado hasta la mutual de seguridad donde estaba con estas graves lesiones siendo atendido hospitalizado hasta estos instantes. La cajera obviamente absolutamente conmocionada a raíz de esta situación. Ella actuó con todos los protocolos de rigor y ningún minuto puso resistencia. De hecho lo que se le ha recomendado por parte de sus mismos empleadores inmediatamente el dinero que está recibiendo a cada minuto ir dejándolo en una caja fuerte, ir dejándolo en otro lugar para que si es víctima de algún asalto no sea propicio de estos delincuentes. Y por eso que era una suma menor de cerca de 40, 41 mil pesos aproximadamente. Y esa es la cifra en definitiva que se llevó este delincuente. En paralelo de los ojos que estaban puestos en el estado de salud de Sebastián Joseph, la investigación fue encomendada a la brigada de robos sur de la policía de investigaciones en los cuales se están analizando precisamente estas cámaras de televigilancia que ustedes pueden observar en 24 de tarde para poder reconocer a este antisocial. Además de otras del lugar por calle Sotero del Río, también por Américo Vespucio, porque no se descarta de que pueda haber algún cómplice, de que pueda haber arrancado en algún vehículo con algún sujeto que lo haya estado esperando. Por eso es fundamental todo este rastreo, todo este barrido que estuvo realizando la policía civil en horas de la madrugada con el fin de poder esclarecer este caso. Habría un sospechoso que estaría medianamente identificado. Podrían haber novedades durante las próximas horas, algo que va a ser fundamental en medio de esta investigación. Tenemos algunas declaraciones por parte de la Cajera y también de la policía de investigaciones que revisamos a esta hora en 24 de tarde. Llegó un tipo de unos 28 años con un machete diciéndome que le entregara todo el dinero, la recaudación. Yo se la entregué, le abrí la caja, todo mi compañero vio que yo estaba en peligro y por defenderme él lo atacó con el machete. Le cortó sus dos manos y su cara. Uno fue grave, el de la mano derecha. Se llevó aproximadamente 40.000 pesos, no fue más que eso. No fue violento, si lo único que él me dijo que le entregara la plata y yo se la entregué. Y como mi compañero vio que me estaba asaltando, se atiró a defenderme. Y ahí fue la riña que tuvieron ellos y le cortó su mano y su cara. Bueno, entonces, estuvo declarando esta cajera que ustedes estaban escuchando ahí en pantalla hasta altas horas de la madrugada, principalmente porque ella es la que tuvo contacto directo con este sujeto durante esta jornada. E incluso hay algunas fotografías, un set de fotográficos que se está analizando por parte de las autoridades y también hay una imagen de este delincuente. Unas fotografías las cuales serían evidentes porque en ningún caso este antisocial habría actuado a rostro cubierto. Se puede ver quién es, quién es el sujeto. Ahí ustedes están observándolo en pantalla. Es quien habría actuado al interior de este servicentro. Él es el sospechoso de haber robado al interior estos 40.000 pesos y haber protagonizado este brutal ataque en contra de este ciudadano haitiano, trabajador hace dos años y residente en nuestro país hace 13. Revisamos las declaraciones de la investigación que está desarrollando la policía. La cámara y la información que logramos obtener se trataría de un arma blanca de grandes dimensiones, me pareciera un machete y las lesiones que tendría la víctima en estos momentos, según el certificado de lesiones, serían de carácter grave, la amputación de... o sea, perdón, la parte... estaría en peligro la amputación de su mano y algunas lesiones cortantes en los brazos, en antebrazos. Bueno, este sujeto huye del lugar, ¿verdad?, con 40.000 pesos de dinero en efectivo que lo descanza a sustraer de la caja registradora. Bueno, entonces parece irrisorio. Es una suma menor, 40.000 pesos, un sujeto que ingresa con un nivel de violencia impresionante para poder robar esa suma tan ínfima y que estaba dispuesto absolutamente a todo. Incluso podría haberle costado la vida esta situación a este atendedor que solo increpó por el actuar deplorable de este delincuente que ingresó a robar y que no está descartado, que podría haber llegado hasta este sector, Américo Vespucio, Consotero del Río, en reiteradas ocasiones, porque ya habían sido víctimas de diversos asaltos en otras oportunidades el delincuente que ustedes están viendo ahí en pantalla. También se hizo presente en ese lugar, por un lado, el alcalde de la comuna de la Florida, quien estuvo en horas de la mañana con la familia, incluso nos comentó parte de la historia de este trabajador que nosotros le decíamos tres años en Chile, dos años en la COPE, que él estaba estudiando para poder dar la PSU, que incluso quería estudiar mecánica. También el gerente de la región metropolitana de COPE nos decía prácticamente lo mismo, que él era un trabajador bastante bueno, que desempeñaba diversas funciones y que en general van a prestar toda la colaboración, van a ayudar a este trabajador para que pueda salir adelante. Y respecto a las medidas de seguridad, pese a que hay una comisaría a dos cuadras, el alcalde, el Edil de la Florida, algo que las críticas que ha hecho de manera constante, poca dotación policial que hay en la comuna, es uno de los sectores de la región metropolitana con mayor población y pese a eso, hay pocos carabineros. Parte de la denuncia que hace Rodolfo Carter, raíz de esta misma situación y que va a estar acompañando a los más cercanos de Sebastián Yosef. Revisamos esas declaraciones. Primero a las autoridades policiales y gubernamentales. ¿Qué están esperando? ¿Que aparezca gente colgada en los puentes como en México para que entiendan que la situación está fuera de control? A una persona le fueron a cortar las manos anoche. No estamos hablando de un robo normal, estamos hablando de un nivel de violencia que solamente veíamos en las películas de terror o en reportajes de México o de otros países de América Latina. En Chile está ocurriendo eso ya. Por tanto, el problema de la delincuencia en Chile no está controlado, está fuera de control. Dejen de discutir números, hablen de la calidad de los delitos. Hoy día no se están robando una gargantilla, le están cortando las manos a la gente. Es siempre complejo este tipo de servicios en los cuales tenemos que atender las 24 horas y por eso es que tomamos medidas de seguridad, con camionetas de seguridad que vienen en la noche para hacer el efecto preventivo de que los atendedores no tengan su dinero, de que las luces estén funcionando, de que no hayan autos estacionados extraños, de que no esté gente rondando las estaciones de servicio, de que los atendedores, tanto de punto afuera, estén con las medidas de seguridad, pero hay cuestiones lamentablemente y es parte de la indignación y la raya que hay cosas que no las pueden manejar. Bueno, dentro de los protocolos de seguridad de Copeca, acá se cumplieron según la empresa. Ellos le han dicho a los trabajadores que no pongan resistencia a los asaltos en ningún caso, que los dejen a los delincuentes actuar, que el lado paralelo va a lo que hizo el trabajador ahistiano, que es algo común, normal, que estaba cansado de los asaltos, que fue y le dijo al delincuente a raíz de esta misma situación, pero en ningún caso quiso atacarlo o defender por algún minuto y a raíz de esto mismo, de lo que dijo es que fue brutalmente acuchillado por parte de este antisocial que ustedes estaban viendo en pantalla, que está siendo ampliamente buscado por la policía, todavía no está detenido de todas maneras. Desde la mutual de seguridad ya nos dijeron que afortunadamente el riesgo de amputación es menor. Ha evolucionado absolutamente de manera positiva durante las próximas horas. Podrían haber novedades, pero es un trabajo muy minucioso que están realizando los especialistas médicos en dicho recinto asistencial. En todo minuto está siendo acompañado por su madre, por su hermano en el hospital de la comuna de Estación Central y va a permanecer obviamente en el hospital al menos durante las próximas 48 horas y hasta horas de la noche va a tener que ser intervenido para que no haya mayores secuelas. Y eso es lo que se espera en este joven trabajador el cual espera poder seguir sus sueños, que es estudiar mecánica.